El parque Ya casi están visitantes, pronto verán nuestra atracción principal ¿Acaso se ha vuelto loco, John? Lo que usted dice es totalmente imposible ¿Imposible? Le explicaré, esto que tengo aquí es un mosquito atrapado en savia hace millones de años A esto se le llama savia fosilizada Lo que hace que conserve a la perfección la sangre que hay dentro del mosquito Nuestros científicos extraen su ADN y ¡voilá! Esto, ¿de verdad es posible? ¡Sí! Doctor Cron, Doctora Sinler Bienvenidos Al gran Mosquito Park El parque segunda parte No creerás que hemos olvidado ese parque de mosquitos, ¿verdad, John? Sí, me desfiguraste la cara, maldito viejo Sí, la verdad que el parque de mosquitos fue un fracaso Pero por suerte nuestros científicos han descubierto algo increíble Se dieron cuenta que dentro del mosquito está la sangre del dinosaurio Pero no vale solo con eso Solamente teníamos que combinar esta secuencia de ADN con el ADN de una rana Crac, crac, crac ¡Y voilà! Por fin lo... Ha conseguido Bienvenidos... Al increíble... Rana Park ¡Qué demonios! Sana, sana, culito de rana Si no te come hoy, te comerá mañana El parque, parte 3 Después de varios intentos horribles Puedo deciros Que al fin he dado en el clavo Resulta que la clave para un parque de éxito Siempre estuvo ante mí, ante mis ojos Y aquí... El... ¡Bombar Bar! Sí, sí, gracias a acercaros, niños Esta vez es súper seguro ¿Qué dices tú? ¡Oh, espero que nada! Hola de nuevo, Doc Me prometí a mí mismo que no volvería a este infierno una tercera vez Pero, por Dios creo Que esta vez no ocurrirá nada malo ¡Aberta, Ámbar! ¡Aberta, Ámbar! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pensé que todo iba a ser perfecto esta vez! ¿Sesenta y cinco millones de años después? ¡Pensé que todo iba a ser perfecto esta vez! ¡Hola! Soy John Y yo John ¡Qué bonito es esto! ¡Lo llamaré John! La extinción ¡Pero qué puta mala suerte! ¡Nada que esto no funciona! ¡No hay reembolsos! ¡Pues putas! ¡Oh, no! ¡No! ¡ hilj!! ¡Si vendo! CC por Antarctica Films Argentina